Tu atención ha de estar solamente para Dios Acuérdate que Dios cuando da los mandamientos a Moisés en el Sinaí Le está indicando que Dios quiere que el pueblo se conduzca por el camino del bien Comunicando que no tenga otro Dios, solamente el Dios verdadero Solamente el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Solamente ese Dios Y Dios da esos mandamientos a Moisés para que el pueblo pueda regirse Y el pueblo pueda conducirse con normas establecidas Que lo puedan llevar a llegar a la tierra prometida Nosotros todos estamos llamados a llegar a la tierra prometida Y todos estamos llamados a ver el cielo A llegar a la vida eterna Todos estamos llamados para esto Pero bien, hay cosas que nos van quitando y nos van apartando de Dios Cuando hablamos de esto, hablamos de la comodidad, del confort de la carne A la carne le gusta mucho comer bien Le gusta mucho estar cómoda Le gusta mucho un buen aire acondicionado, una buena llipeta, un buen carro, una buena finca Una buena casa, etc. O sea, le gusta mucho al cuerpo El confort, la comodidad, el placer, el poder, la fama, etc. Todo esto, ¿con qué se contrarresta? Eso que he mencionado, me llevan precisamente Me pueden llevar al infierno Pero hay otras cosas que nos llevan al cielo Lo que le gusta a la carne, no le gusta al espíritu ¿Y qué le gusta a la carne? Eso que mencionábamos, la comunidad, el confort, el placer, la fama, etc. ¿Y qué le gusta al espíritu? El ayuno, la penitencia, la oración, la eucaristía, el santo rosario, la penitencia, etc. Eso le gusta al espíritu El espíritu se fortalece cuando hacemos penitencia Cuando hacemos ayuno Cuando oramos con fe Cuando tomamos la eucaristía Se fortalece el espíritu Y eso nos da vida Y nos pone en comunión con Dios Dice la palabra En el capítulo 6, 16 De Mateo Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como hacen los hipócritas Que desfiguran su rostro Para que se note Que ayunan Le aseguro Que con eso Ya han recibido su recompensa Tú en cambio cuando ayunes Perfúmate la cara Y lava tu rostro Para que tu ayuno No sea conocido por los hombres Sino por tu padre Que está en lo secreto Y tu padre que vea en lo secreto Te recompensará O sea, te preñará Mira que manera de Dios decirnos O la palabra decirnos Que cuando hacemos un ayuno Oramos Un sacrificio No hay que andar con una bocina Diciendo a la gente lo que estamos haciendo Ni que la gente Nos mire y nos diga Oye, está ayunando Oye, mira que penitencia No Cuando yo ayune O cuando tú ayunes Cuando ores Cuando comulgues Hazlo en secreto Nadie tiene que ver lo que tú hagas Solamente Dios Y Dios te premiará Y Dios te bendecirá Y Dios irá rompiendo cadena en tu camino ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la cosa En secreto Y no anda cantareteando No anda vociferando No anda voceando por ahí Y la gente no tiene que darse cuenta De lo que tú estás haciendo Hazlo en secreto Y Dios en secreto te primará Y te recompensará Ahora La penitencia El ayuno Castiga la carne Por eso Cuando uno ayuna Nos damos cuenta Que nos da mucha hambre ¿Y qué es lo que quiere el cuerpo? Comer Cuando nos da hambre El cuerpo quiere comer Quiere alimentarse Quiere llenarse Sentirse satisfecho Eso es lo que quiere el cuerpo Bueno Pero cuando tenemos hambre El espíritu se fortalece La carne sufre Y el espíritu se fortalece Y no nos damos cuenta La magnitud de gracia Que adquirimos Cuando hacemos una penitencia O cuando hacemos una oración No nos damos cuenta La fuerza que adquirimos Espiritualmente Cuando hacemos un ayuno Cuando castigamos la carne Cuando castigamos la carne Con ayuno Penitencia Oración No nos damos cuenta Realmente es grande Y es hermoso Y como Dios nos fortalece Y como se van rompiendo Cadén Nuestras vidas Hay mucha gente Que quiere que en su casa Haya liberación Pero nunca hace un ayuno Nunca hace una penitencia Nunca hace un sacrificio Nunca toma la eucaristía Bueno Y entonces Quieren que en su casa Haya la liberación Del esposo Que anda borracho Del hijo Que anda en la droga De la hija Que anda en la prostitución Bueno Y la madre quiere Que queden libres Pero nunca oras Nunca hace una penitencia Nunca hace oración Nunca hace ayuno No Para que se rompan Las cadenas En tu casa Se vayan los demonios Oye Ponte a hacer ayuno Ponte a hacer penitencia A sufrir tu carne Como indicando Cuando hacemos ayuno La carne sufre El espíritu se fortalece Y el diablo se va Entonces Que hermoso Y que interesante Es Cuando yo soy capaz De hacer ayuno Y soy capaz De a través del ayuno A través de la penitencia A través de la oración A través del sacrificio Yo ponerme en contacto Y ponerme en comunión Con Dios Por lo tanto Los demonios Se van De hecho Desea Jesús Que hay demonios Que solamente con ayuno Y oración Pueden irse Ah Porque el ayuno Es fuerte El ayuno Es fuerte El ayuno Hace que la carne Sufra Y que el espíritu Se levante En este momento Yo te quiero invitar a ti Quizás tú nunca ayunas Tú nunca haces una penitencia Tú nunca haces oración Bueno entonces Yo quiero que tú Que tú contestes Y que tú me digas Cómo se pueden romper Las cadenas En tu vida Cómo Si cuando tú ayunas O haces sacrificio Tiene discernimiento El Señor te da luz Te da gracia Te da bendiciones Cuando tú ayunas El discernimiento Te dice Que Esas cadenas Se van a romper Óyelo bien Cuando tú ayunas El Señor te da luz Para que tú entiendas Que en tu casa Hay cosas Que solamente Pueden irse Cuando tú Haces la penitencia O haces la oración Así pues entonces Quiero invitarte A que tú Hagas ayuno A que hagas sacrificio A que hagas tu penitencia Y ya verás Cuántas bendiciones No solamente vas a recibir tú Sino también tu familia Deja A un lado Tantas cosas Dale tiempo a Dios Dale tiempo al Espíritu Y ya verás Cómo Dios te fortalecerá Que Dios y María Te bendiga en el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!